En ese punto está parada la historia de la humanidad. Israel no quiere que lo maten, los otros lo quieren matar. ¿Qué hacemos? Sí, porque la gente, bueno, es que está luchando por su liberación. Si son libres, hace un siglo, Palestina tiene su propio gobierno. Señores, en los Estados Unidos hay una noticia en desarrollo. Muy, muy, muy. Ah, mira, quieren que le ponga clara a la guanada. A Ilen Derivet. ¿Estás confundido? Ah, es Ilen Rodríguez. Bueno, verdad que ya nos habíamos ido para Estados Unidos. El productor no me avisa de nada. Ya estamos aquí. Oye, estoy como Biden, yo que no sé dónde estoy. Ya estaba aquí, se me había olvidado. Bueno, ya poniéndonos un poquito serio, porque la situación lo merece, lo amerita. La verdad es que ha ocurrido un incidente bien, bien, bien jodido anoche. Y se trata de que un señor enfermo mental, con antecedentes, él viene del mundo militar, había sido experto en tiros, gente, cosa. Y, bueno, estaba bajo tratamiento porque decía que escuchaba voces, etcétera, etcétera, etcétera. Yo insisto en que en que no se toman las medidas, guerra avisada, no mata civiles. Eso ya se sabe. Y este señor enfermo mental, pero con preparación militar y todo, ha abierto fuego. Abrió fuego indiscriminadamente en el estado de Maine, en dos locaciones diferentes. Y se reportan decenas de heridos y varios fallecidos. Vamos a ver, vamos a ver esta noticia. Vamos a iniciar con una noticia de última hora. Usted está viendo a una persona de interés identificada como Robert Card, de 40 años. Esta persona estaría conectada a los múltiples tiroteos ocurridos en Lewiston, Maine, en donde al menos hay 22 muertos, más de 50 heridos. Y nosotros queremos mostrarle lo que ocurrió hace unos momentos, una conferencia en donde la policía estuvo actualizando sobre la situación. Vamos a escuchar. Gracias, se los agradezco y gracias por su tiempo. Y sé que el administrador de la ciudad hará arreglos para sacar a todos del edificio. Gracias, se los agradezco. La policía acaba de dar poca información con respecto a este evento, que es una situación en curso, se está desarrollando. Ocurrió alrededor de la 6.55 hora local de Lewiston. Lewiston es un poblado, la segunda ciudad más grande del estado de Maine, con unas 38 mil personas. Como puede ver, hay cientos de policías que están recorriendo las calles de esa localidad, buscando a esta persona de interés catalogada como un hombre armado, sumamente peligroso. Y además, según la policía, Robert Card fue instructor de la reserva de la armada en una base militar en Maine. La policía le está pidiendo a la gente que por favor no lo confronte, que le dé aviso a las autoridades, porque repetimos, está catalogado como armado y sumamente peligroso. Aquí hay otras imágenes, las primeras que fueron publicadas de esta persona de interés, en donde se le ve portando esa arma larga. Habría visitado al menos tres locaciones, entre ellas un bar y un boliche, sembrando el pánico total en esa comunidad. Ahí me hago la pregunta, que no sé en el estado de Maine si es un estado republicano, si es un estado demócrata. Yo creo que hay cosas en las que hay que ser muy pragmático, porque ya había alguien comentando, bueno, ahora es culpa de Biden. No, no es culpa de Biden, ni es culpa de Trump, ni es culpa mía. Cuando una persona decide ir a matar otra gente, sea con lo que sea un carro, con una bomba, con un incendio, con lo que se le ocurra a él o con un arma, es culpa de la persona, es culpa del asesino, es culpa de él. No hay uno ahora que apretárselo. No, 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 no. Las buenas personas no tienen culpa de lo que hacen las malas personas. Lo que hay es que prevenir, prevenir. Y está muy claro y muy dicho y muy reflejado en todas partes la altísima incidencia de problemas mentales asociados a este tipo de tiroteos que, boño, habíamos descansado. Hacía ya meses que no se daba un incidente, o por lo menos que yo no escuchaba noticias. Y bueno, ahora sale este loco en medio de la tensión de la guerra entre Palestina e Israel, que la verdad que tiene alterado a mucha gente en el mundo. Murió una senadora también americana en otro estado, apuñaladas circunstancias que todavía no se han aclarado. Pero bueno, ella era una activista, tenía opiniones sobre este tema. Así que yo creo que hay que estar muy pendiente. Pero me pregunto, y a ver, analiza mi lógica, ¿no? Vamos a suponer que esto fuera en la Florida. ¿Puede alguien en un lugar público de la Florida tranquilamente disparar, 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 montarse en su carro, ir a un segundo lugar, disparar, 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 y montarse en el carro, ir a un tercer lugar, disparar, disparar, disparar? ¿No había nadie armado allí? ¿Ese es un estado de defundad de policía? No lo sé, hay que buscar, pero es raro. Yo te digo, la única vez que yo en el estado de la Florida vi un corre-corre, vi un corre-corre, fue en un mall aquí en Hialeah, y estaba yo en el mall, y vi un corre-corre, y decían que había un tirador activo. He hecho la historia muchas veces, yo estaba con el hijo de un amigo mío, y casualmente estábamos en la parte, yo le estaba regalando una escopetita de perles que le gusta, y estábamos ahí. Pero en el momento en el que se dio el corre-corre, yo vi a por lo menos 10 o 15 hombres que estábamos allí cerca, y a 4 o 5 mujeres meter mano a la cartera. ¿Tú sabes lo que eso significa? Todo el mundo estaba corriendo, qué sé yo, y había 4 o 5 mujeres y por lo menos 15 hombres en aquella parte de la tienda que metieron mano a la cartera, como diciendo, a ver, ¿por dónde? ¿Dónde está? Y créeme que los civiles armados no son jamón. Nadie se deja, dale, ven que estoy. No, 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 ¿dónde está? Este es el que no quiere joder. Bueno, arriba, que se jode. Pero esa impunidad con que ese hombre ha hecho ese recorrido, en un país donde la lógica de la segunda enmienda es que las personas decentes y buenas se puedan defender, me resulta raro. Pero bueno, eso es, como bien dice Black Pan, esto es terrorismo puro y duro. Terrorismo puro y duro. No me importa si los pensamientos de él eran de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de los costados. Es un hijo de puta. Y yo realmente, si fuera el presidente de los Estados Unidos, en este minuto, la instrucción que le daría a la policía de esos lugares, viendo ya el impacto que ha tenido en los inocentes y todas las cosas, yo diría, mira, no nos interesa gastar recursos en un proceso judicial. Ni que el hombre al final le eche en cadena perpetua y que esté allí, o si lo condenan a muerte se mete 30, 40 años en eso. Policía. Hagan su trabajo. A este tipo de cosas extremas, yo creo que llevan soluciones, soluciones extremas. La verdad. Y sin embargo, ya están llamando a la gente. No, no lo confronten. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Déjalo escapar para que le siga disparando a la gente. Si pasa por el patio de tu casa, si pasa por atrás de tu casa, si lo ves tirándose a nadar en un canal, si lo ves, lo que sea, ya el tipo mató a 20 personas y hirió 80. Saque su chocón y ayude a la humanidad. Haga mejor este mundo. ¿Cómo que no? No, 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 no te meten en eso. No, no te meten en eso, no te meten en eso. Bueno, claro, si te da tiempo a llamar al 911, si lo tienes controlado, está bien, pero no lo dejes escapar. Bueno. En el mundo. Continúa la incursión de Israel en Gaza, pero no acaba de empezar la ofensiva terrestre. Y bueno, se siguen haciendo ataques selectivos y bueno, se han aglomerado una cantidad de tanques, de blindados que todo parece indicar y todo el mundo está ahora sí, ahora sí ya casi, pero ya entraron. A ver, vamos a ver entonces. Vamos actualizando. Los tanques israelíes han entrado esta misma madrugada en la franja de Gaza, una entrada terrestre en la incursión por el norte a altas horas de la noche, horas después de que Netanyahu anunciase una importante ofensiva terrestre. Los tanques han entrado, han vuelto a abandonar después la franja y en estos momentos, la incertidumbre que se está viviendo en la zona es máxima. Esa es la imagen en directo que recibíamos hace un rato de Gaza. Además de la incursión con tanques israelíes, también se están produciendo intensos bombardeos sobre la franja que han acompañado a esa incursión terrestre. El gobierno de Gaza habla de más de 60 muertos por el momento en estos últimos bombardeos. Como les decíamos, los tanques israelíes han entrado esta noche en el norte de Gaza, después se han retirado. Vamos a conectar con nuestro enviado especial a la zona, con Alberto Freile. Muy buenos días, para confirmar esa noticia de última hora. Adelante, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, Silvia. Sí, así es. No era la primera intervención terrestre de las fuerzas de defensa israelíes, pero sí es, según sus propias fuentes, la más importante que se ha hecho hasta el momento por tierra desde el recrudecimiento. de este conflicto. Netanyahu hablaba ayer, avisaba de que este tipo de operaciones iban a continuar, iban a ser posiblemente cada vez más grandes, pero no ponía una fecha concreta para la intervención a gran escala que llevan preparando ya bastante tiempo. Según el rotativo estadounidense Wall Street Journal, citando a fuentes militares estadounidenses, sería Washington quien le había pedido a Israel que de momento lo detuviera hasta que pudieran enviar suficientes defensas para proteger a las tropas estadounidenses desplegadas en la región. Netanyahu hablaba también de que mientras tanto están haciendo todo lo posible por liberar a los rehenes y por primera vez decía que tendría que rendir cuentas él mismo cuando concluyera la guerra por los fallos de defensa que permitieron los ataques de Hamas el 7 de octubre. Joe Biden ha hablado también la pasada madrugada y lo que decía Biden es que Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse, que tiene de hecho la obligación de acabar con Hamas pero que desde su punto de vista la única solución viable para buscar la estabilidad en Oriente Próximo a corto y medio plazo sería la solución de los dos estados. Mientras tanto sigue prestando todo el apoyo a Israel a falta de lo que siga ocurriendo en las próximas horas, en los próximos días en Gaza y también en Cisjordania en Cisjordania donde continúa creciendo la tensión de hecho el propio Biden dijo que los colonos no están precisamente ayudando y que están arrojando de alguna manera gasolina al fuego cuando están atacando a los palestinos que tienen derecho a estar allí, decía. El primer ministro israelí lo ha dejado claro. Habrá intervención terrestre dice, aunque no detalla cuando ni cómo y se marca dos objetivos traer de vuelta a los rehenes y acabar con la capacidad militar y de gobierno de Hamas. En las últimas horas ha hablado por teléfono con Biden que asegura que no le ha pedido que retrase esa operación por tierra. Israel también ha recibido la llamada del secretario de Defensa estadounidense y de un senador que pide una pausa humanitaria. El conflicto copa los discursos de todos los líderes mundiales. Para el presidente francés una intervención masiva sería un error si pone en riesgo la vida de la población civil mientras su homólogo turco dice que Hamas no es una organización terrorista. Es un grupo de luchadores por la liberación afirma también hemos visto esta foto los líderes de Hamas la yihad islámica e izbullah reunidos y todo esto mientras se siguen viendo cohetes en el cielo de Tel Aviv. Al sur uno de ellos ha causado estos destrozos y siguen los bombardeos en Gaza. Allí la devastación es totalmente visible se aprecia perfectamente en estas imágenes aéreas con clara diferencia entre el antes y el después. El 42% de las viviendas están destruidas según el Ministerio de Vivienda Palestino. La peor parte la de los muertos y heridos además sin combustible el colapso de los hospitales aseguran en la franja es total. Bueno pues así está la cosa un breve repaso siguen muriendo personas no necesariamente inocentes mueren soldados y mueren inocentes pero hay un video que yo creo que debí mandarlo a producción al final creo que no lo mandé un video donde un almirante de guerra de España acaba con una periodista zurda que le hace una entrevista y que el tipo en términos prácticos después del chasco que se llevaron los medios con el hospital que voló Jamás le dice mira el asunto es muy sencillo dime una base de Jamás que esté lejos de alguna escuela o algún hospital y la periodista se queda en blanco completamente y dice bueno porque ustedes dicen dispárenle a los terroristas que los terroristas es su estrategia poner sus cuetes y sus bases y las cederas al lado de las escuelas y al lado de los hospitales para generar este tipo de caos porque a ellos no les importa la vida de la gente allí entonces no hay forma no hay forma de disparar a los terroristas sin causar daños a terceros esto es para alegrarse no, claro que no por eso estamos contra el terrorismo por eso estamos contra Jamás las bases militares del mundo entero están alejadas de todo son objetivos militares en el caso de la franja de Gaza no la estrategia de ellos es precisamente ocultar sus armas en los lugares más sensibles más poblados y más vulnerables entonces de acuerdo al crimen de guerra quien pone en peligro a esa población es el responsable de las muertes de ellos por tanto si se están cometiendo crímenes de guerra pero los está cometiendo jamás al poner de frente a los civiles y ocultar detrás sus lanzaderas de cohete sus soldados su armamento militar todos estamos tristísimos por lo que está pasando allí yo estoy loco que anuncien el fin de la guerra ya la frontera es aquí Israel para allá Palestina para acá y vamos a respetarnos y vamos a a convivir pero el que no quiere eso es jamás yo creo que si la ONU y todo el mundo centraran los esfuerzos en jamás o en jamás oye se solucionaba el problema pero todo el mundo le habla Israel bueno hay una razón Israel es el único que tiene oídos para no pasar pena no pierden ni el tiempo de hablarle a jamás que jamás no le va a hacer caso a más nadie que no sea a Qatar Irán que son los que le pagan y parece que Turquía también tiene intereses por ahí bueno mira lo que dijo el ministro bueno espérate antes de eso Putin se reúne con una delegación del grupo terrorista jamás última hora ahí están el máximo liderazgo ruso reunido con los terroristas de jamás que salió que hablaron que va a pasar a quien va a apoyar Rusia vamos a estarlo viendo en próximas emisiones pero por lo menos ya y por las risas y por la complicidad y por el acercamiento se nota que esto que está pasando en gran medida le beneficia a Putin recuerden que Putin fue hasta ayer el centro la portada de todas las noticias del mundo con el genocidio que está cometiendo en Ucrania al explotar este conflicto tan sensible tan intenso con tantos niños fallecidos con todo a él como que le ha quedado las manos libres para seguir su ofensiva en Ucrania entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa por ahí el ministro de asuntos exteriores de Emiratos Árabes Unidos da esta opinión interesantísima sobre la penetración de terroristas islámicos en el mundo occidental los que hablamos inglés y escuchamos perfectamente bueno entendemos súper bien pero el que no haga un esfuerzo por leer la traducción e interprete la advertencia que le hace Occidente alguien que conoce muy bien más que yo más que Mónica Baró más que todo el mundo más que todo el ministro de asuntos exteriores de Emiratos Árabes mira aquí y déjame decirlo en inglés para que puedas entender lo que estoy diciendo tengo traducción no sé tienes traducción pero solo quiero asegurar que obtengas un derecho llegará un día que no sé que no sé que no sé más radical extremistas y terroristas vienen de Europa porque de la falta de decisión de hacer tratando de ser politicamente correcto o asumir que conocen el medio y que conocen el islam y que conocen los otros mucho mejor que nosotros y lo siento pero eso es pura ignorancia así es así anda el mundo usted ve prácticamente toda la prensa todo el mundo todo todo el mundo es experto del medio oriente todo el mundo oígame hay que entender los orígenes del conflicto todo el mundo va a los orígenes nadie va a las posibilidades reales actuales a la solución que se puede hacer de un alto al fuego no todo el mundo vamos a ir mil años atrás para entender para ver para ver no no eso no sirve de nada hay que ver quienes viven allí actualmente olvídate de todo quienes viven allí que es lo que hace falta para que haya paz que se dejen de matar perfecto que condición pone Israel que no los maten ya ok jamás usted que quiere yo matarlos pero a ver amigo eso no es posible vamos a vamos a ser razonable usted puede señor Hamas dejar de querer matar a todos no le queremos arrancar la cabeza a todos bueno pero es que ahí está parada la negociación en ese punto está parada la historia de la humanidad Israel no quiere que lo maten los otros lo quieren matar que hacemos si porque la gente bueno que están luchando por su liberación si son libres hace un siglo Palestina tiene su propio gobierno la franja de gas está gobernada desde el 2015 plenamente por jamás ellos son los que ponen las leyes ellos son los que hacen allí las cosas y las restricciones que quedan y las medidas que toma Israel es precisamente porque los ataques contra Israel son constantes todos los días vuelan cuetes todos los días entonces lleguemos un alto al fuego completo y total usted dedíquese a administrar su territorio Israel el de ellos óyeme y ya pero es que los objetivos de ama cuando usted los lee ya te das cuenta que son imposibles quieren exterminar a todos los judíos vamos a ver qué pasa no hay pueblo que aguante tanto igual que dure cien años y esa es la vida indirecto no hay pueblo que aguante